El que se lava las manos con jabón líquido casero Los que se la llevan viendo Netflix El que se la lleva tragando La que dice que es un invento del gobierno El que usa mascarillas de 50 dólares Los que se fueron a la playa El que se hizo caso a la cuarentena El que tiene coronavíos El que se la pasa jugando y antes también lo hacía A los que les suspendieron clases A los que les suspendieron clases Pero les van a meter 3 parciales en un mes Los que tienen clases online Al que no le suspendieron el trabajo El foráneo que se quedó en el depa El religioso compartiendo cadenas falsas El que compra papel de baño Las empresas de 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 papel de baño ¡Gracias!